Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión y segunda ponencia, presentación de la tarde. Me da mucho gusto presentar a Pablo Hernández Hernández, profesor investigador de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Filosofía y en el Instituto de Investigaciones en Árbol. Pablo, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que voy a presentar hoy, brevemente, es un desprendimiento de mi investigación sobre las imágenes fotográficas en el contexto de los movimientos guerrilleros en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Voy a compartir también yo pantalla para ponerle la presentación. Como algunos y algunas de ustedes ya saben, tengo ya una década de estar investigando sobre este tema, poniéndole atención a diferentes aspectos del fenómeno y según diferentes perspectivas teóricas que he estado ensayando sobre este fenómeno. Es inagotable en ese sentido, llevo ya mucho tiempo y creo que voy a seguir también trabajando con esto mucho tiempo más. Incluso una de ellas ya expuesta en el seno de este grupo de investigación sobre militancias excéntricas y pedagogías alternativas acerca de la relación entre la voz y la imagen desde el caso de Radio Venceremos en el contexto guerrillero salvadoreño. Hoy quisiera partir de lo que considero un hecho y es cómo la cultura visual revolucionaria guerrillera se hizo presente 40 años después en los registros fotográficos de las revueltas en Nicaragua del 2018. O sea, en algún sentido la idea que habíamos planteado desde el 2011 sobre una cultura visual centroamericana proveniente de las imágenes de los movimientos guerrilleros y de esta cultura visual como un laboratorio visual del futuro se confirmó. Se confirmó además de manera brutal, dramática, pero también evidente, con solo echar un vistazo al registro fotográfico de las revueltas del 2018 y compararlo con el de las décadas de los 70s y 80s. Y que justamente es lo que van a estar viendo como ilustración de esta presentación mientras continúo hablando. Pero antes quisiera plantear que me gustaría ir más allá de esa constatación de ese hecho brutal y del análisis de casos específicos de lo que evidentemente son entonces versiones, referencias, citas, son recreaciones, son retornos némicos del inconsciente óptico y hasta actualizaciones voluntarias y conscientes de las fotografías de las décadas de los 70s y 80s al finalizar la segunda década del siglo XXI. Bueno, más allá de ver las correspondencias, las similitudes y diferencias, mi intención ahora es asociar reflexiva y especulativamente estas referencias como un hecho con la noción de temporalidades heterogéneas. Y en un segundo paso plantear la tesis de que, para una mayor claridad de los conceptos de militancias excéntricas y pedagogías alternativas, la noción de temporalidades heterogéneas resulta imprescindible y de qué modo lo es. Presentaré entonces brevemente el concepto de temporalidades heterogéneas para luego presentar la relación que esta noción tiene con los conceptos de militancias excéntricas y pedagogías alternativas. Temporalidades heterogéneas, bueno, esta es una noción que tiene una muy larga historia, se puede rastrear por siglos como una idea que reacciona a la concepción lineal, evolutiva, homogénea y vacía del tiempo. Su historia, la historia de la noción temporalidades heterogéneas es tremendamente interesante y compleja como para intentar presentarla o tan siquiera resumirla aquí y ahora. Por eso me voy a centrar en otro de mis ejes de investigación, como ustedes también saben, en la forma en que Walter Benjamin la propone para redefinir las relaciones entre pasado, presente y futuro. Además, porque es desde este autor que la noción se ha actualizado en direcciones muy diferentes y con propósitos disímiles también, en autores y en autoras contemporáneas y contemporáneos como, por ejemplo, en el concepto de heterocronías de Michel Foucault, en el concepto de cronopolíticas de Paul Grillo, el concepto de no tiempo o de tiempo improductivo del sociólogo Harmut Rosa, o en la definición que Marc Augé hace de la modernidad como tiempo en ruinas, y la que Giorgio Agamben hace de lo contemporáneo como experiencia de múltiples tiempos. Quizá podemos ver esta noción también actualizada más claramente en cómo para Judith Butler, por ejemplo, el género comprende una operación al interior de un tiempo efímero, performático, que lo modifica y lo termina siendo otro cuando asocia justamente el carácter efímero y performativo del género en el tiempo. O en cómo para George D. D. Bergman la imagen opera una especie de ruptura o apertura de la historia gracias a su inminente carácter anacrónico. O en cómo Jacques Rancière piensa la intervención política como la constante posibilidad de cambiar o interrumpir temporalidades. O en cómo Parta Chatterjee habla de tiempos heterogéneos para deconstruir y rechazar las ideas del pensamiento político occidental impuestas como parámetros universales y globales del desarrollo y evolución de lo político nacional. O cómo Donna Hathaway propone que la heterogeneidad temporal representa la única manera de subvertir el elemento de la fatalidad lineal de la historia. A pesar de sus diferencias profundas y muy interesantes, estas autoras y autores comparten por un lado el rechazo a una noción de tiempo que lo concibe como un tiempo vacío, lineal, homogéneo, ordenado cronológicamente, unidireccional, acumulador de hechos y acontecimientos que glorifican el pasado y además justifican el presente. Y por otro lado, comparten también el reconocimiento de la necesidad de un concepto de tiempo no acumulativo, discontinuo y no lineal. Lo cual yo integro para esta presentación en la noción de temporalidades heterogéneas. Lo que para mí, en primer lugar, hace valioso el modo específico en que Walter Benjamin piensa esta noción de temporalidades heterogéneas está en que utiliza esta noción como premisa necesaria en el abordaje del problema de lo que él llamaba el tratamiento de lo pasado. O todavía dicho de otra forma, por él mismo, ¿cómo llegamos a considerar algo como pasado? ¿Y cómo llegamos a considerar lo pasado como algo tratable o intervenible? Como sabemos, el contacto inmediato y directo con lo pasado no es posible. Por sí mismo, el pasado se encuentra en el presente solamente, si acaso, como ruina, como escombro, como fragmento o como resto. Es por medio siempre de otro, mediadamente, que lo pasado se hace presente. Entonces, el tratamiento de lo pasado implica el trabajo en el presente, ya sea con ruinas, escombros, fragmentos o restos, o ya sea el trabajo con las imágenes de lo pasado, es decir, con sus mediaciones. Y la pregunta es, ¿qué hace que consideremos pasado algo y qué podríamos hacer con lo ya sido o con lo pasado? Esta es la pregunta que se plantea Benjamin y que ahora yo retomo porque veo en ella el punto de partida para pensar las temporalidades heterogéneas y para interpretar desde ellas los procedimientos que en la cultura visual se podrían identificar como militancias excéntricas y pedagogías alternativas. Según Benjamin, y es algo que queda claro si ponemos cierta atención a cada imagen fotográfica del 2018 en relación con su referente de los 70s u 80s en Nicaragua, más allá del discurso historiográfico, el pasado puede ser tratado a través de la imaginación, a través del anacronismo y a través de la actualización. Los tres procedimientos tienen la característica común de que están dirigidos al futuro, que no se preocupan por la fijación de lo pasado como hecho pasado ni por la producción de una representación final de lo pasado, tampoco se preocupan por alcanzar la meta de un conocimiento veraz, certero y último del pasado. La imaginación que vendría siendo algo así como la producción de imágenes de lo pasado, el anacronismo que vendría siendo algo así como el montaje de lo pasado con materiales de otros tiempos y la actualización que vendría siendo algo así como como la producción de una actualidad inexistente para lo que es inactual, todos ellos, estos tres procedimientos, son procedimientos de tratamiento de lo pasado que se pueden constatar en los casos que estamos viendo. Las imágenes que están viendo durante esta exposición ejercitan los procedimientos de imaginación, anacronismo y actualización, poniéndolos en práctica en cuanto procedimientos de manipulación de la cultura visual, pero también como procedimientos hermenéuticos de trabajo con las imágenes que al mismo tiempo es un trabajo con las posibilidades de sentido, es decir, con las posibilidades de interpretación y sobre todo con las posibilidades que esto implica en el tratamiento de lo pasado a través de sus imágenes. También es un bucle barroco y dramático de tiempos y de espacios entre lo que ha sido y lo que es, entre lo pasado y lo futuro. Estas imágenes provienen de dos épocas históricas distintas, pero al colocarlas y mirarlas juntas, esa distinción y diferencia parece ponerse entre comillas o entre paréntesis, cuando más parece disolverse totalmente y cuando menos nos lleva a cuestiones sobre la conformación de lo que consideramos ya pasado y de lo que consideramos aún presente, lo que consideramos actual y lo que consideramos como algo que ya ha sido. Por supuesto que pertenecen a un tiempo que es su presente, o sea, unas a las décadas de los 70s y 80s y otras al 2018. Y por supuesto que corresponden a hechos concretos con sus propios contextos, coordenadas coyunturales, etc. Pero no podemos dejar de decir, por lo menos en el caso de las del 2018, que también contienen y son investigaciones del pasado por la imaginación, el anacronismo y la actualización que ejecutan en tanto imágenes, lo cual finalmente las hace reconocibles como poseedoras entonces también de temporalidades heterogéneas. El concepto de temporalidades heterogéneas aplicado al problema de la historia y la temporalidad en relación con la imagen y la cultura visual y concebido desde la matriz crítica desarrollada por Walter Benjamin, que es en lo que estoy actualmente, se ve así implicado en la necesidad contemporánea de tratar revolucionariamente lo pasado, lo cual me parece es una de las bases de la investigación de militancias excéntricas y pedagogías alternativas. Cuando nuestro problema de investigación pasa por la pregunta sobre cómo llegamos a considerar algo como pasado, pretérito o ya sido y lo que tenemos entre manos son imágenes, lo común sería tomar esas imágenes como imágenes de lo pasado, de lo que ya pasó. Ahora, si consideramos las imágenes como objetos y técnicas culturales con potencia performativa, como es evidente en los casos que analizamos en el traslado de esa potencia 30 años después, 40 años después, su función cultural se vuelca hacia el futuro más bien, más que hacia el pasado a través de los modos en que las imágenes se instalan en procesos de agenciamiento cultural, de agenciamiento político y social también. Las imágenes documentan sobre el pasado, no hay duda, pero actúan en el presente con vistas al futuro. Las imágenes son objetos y técnicas culturales capaces de producir temporalidades heterogéneas en las que pasado, presente y futuro coinciden como tiempo abierto y posibilidad de acción. Justamente cuando Walter Benjamin se hacía una pregunta similar, pero acerca de cómo el siglo XIX había dado origen al siglo XX, llegó a proponer la necesidad de entender la producción cultural desde su materialidad específica, como una técnica de producción de tiempo o de tiempos, y específicamente de ese tiempo extraño que él llamaba el tiempo de la oportunidad, o también llamaba el tiempo del ahora, el Yet Side, el momento mesiánico, redención, origen, actualidad, despertar, movimiento revolucionario, eran diferentes formas que él tenía para llamar al momento, el tiempo de la oportunidad. Una de las herramientas conceptuales que al respecto nos heredó es el concepto de imagen dialéctica. Este concepto intenta hacerse cargo del hecho paradójico de que toda imagen es un objeto histórico y al mismo tiempo toda historia es un compendio de imágenes. La percepción de una imagen no solo nos coloca en una posición de contemplación, evidencia y creencia en lo representado por la imagen, es decir, en la mímesis. La percepción de la imagen también nos coloca en una especie de participación, de méfesis. Y de participación fundamentalmente de una temporalidad heterogénea, de una configuración anacrónica del tiempo y de la historia. Allí donde la mera apariencia y el sentido común nos dicen que la imagen es la detención del tiempo, la fijación o el congelamiento de un instante, una especie de no tiempo. En realidad, cada imagen contiene un potencial dialéctico, de tensión y de multiplicidad, un suspenso de diferencias temporales sin cierre. En la imagen, lo que nos dicen que ya pasó no deja de suceder, pero saliendo de su propio tiempo y llegando a su destino, lo que era en su momento el futuro, que ahora es nuestro presente. Pero este no es solamente un juego conceptual de la imaginación o de la especulación. Para Benjamin, este carácter potencialmente dialéctico de toda imagen, dinámico, de tensión y anacrónico, que se manifiesta en un tiempo que solo puede ser múltiple y que solo puede ser heterogéneo, representa un reto para el conocimiento y el compromiso ético y político en el horizonte práctico de toda vida cultural y toda vida socialmente activa. Por lo tanto, contiene una visión excéntrica de la militancia y una pedagogía entendida de forma alternativa. En síntesis, todo tiempo histórico concebido como pasado habrá tenido sus sueños, sus utopías, sus deseos de cambio y de justicia. El presente, literalmente, representa lo que esos sueños, utopías y deseos de cambio y de justicia llegaron a ser en el futuro del momento en que fueron presentes. La imagen, en tanto que imagen dialéctica, representa la oportunidad de hacer coincidir esos dos tiempos para hacer del momento histórico presente un momento política y éticamente conflictivo y determinante. Así, con esta coincidencia de tiempos heterogéneos, se da lugar a un modo de conocer en el que un tiempo negado, incluso el tiempo de la derrota, llega a ser una ofensiva en la integración de la vida, en la percepción de sí misma como una actualidad y, sobre todo, como una oportunidad política. Entonces, cuando contextualizamos esto, en el caso preciso de las fotografías de movimientos guerrilleros revolucionarios, estas imágenes se convierten en potenciales materiales de crítica y análisis de nociones políticas como las de revolución, rebelión y lucha popular, de su actualización, de su cambio y de su reincorporación en el discurso y el imaginario políticos contemporáneos como carencias y como faltas, como lo pasado, lo caduco o lo obsoleto, lo que ya no es posible, quizás. Pero con un potencial, a través de lo que muestran las imágenes, eso sí explosivo, en una relación conflictiva con nuestra actual forma de imaginar futuros y de proyectar acciones políticamente sustantivas de cambio y transformación del estado actual de las cosas. Las protestas del 2018, al referirse e interpelar de múltiples modos el acervo fotográfico del pasado revolucionario, se reconocen y identifican como su futuro y como su destinatario, abriendo así ese bucle temporal marcado por las características de la cultura visual, mediática, simbólica y políticas contemporáneas. Esto indica que este bucle temporal expone, explica y experimenta un fundamental cambio en la sensibilidad social y cultural nicaragüense, así como en la noción y comprensión de cultura democrática, centrado en la lógica de las imágenes y ampliamente, o ampliable más bien al tratamiento presente de lo pasado en toda la región centroamericana, creo yo. Pero esto último, esto último está por ser investigado, será el contenido más bien de los siguientes pasos de mi investigación, tratar de extenderlo hacia allí. Hasta aquí mi presentación, muchas gracias. Esta es la hipótesis del trabajo, es la hipótesis del trabajo que estoy realizando, que la imagen de lo pasado alcanzaría a través de determinados procedimientos aplicables a ella en el presente, e instalándose en nuestras investigaciones de lo futuro, el lugar cultural de una herramienta propiamente revolucionaria. Entonces, cómo tornar la imagen de lo que ya pasó, incluso de la derrota, de lo perdido, como decía Benjamin, en una herramienta más bien revolucionaria. Gracias. 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 Gracias.